En este escenario se encontrarán a partir del 20 de julio grandes figuras de la política nacional, desde un expresidente hasta varios exministros y también personas que por primera vez llegan a la política. Hemos hablado con los nuevos senadores y estas sus expectativas legislativas. Tenemos que lograr sacar adelante nuestras medidas de invertir la carga de la prueba, expropiar a los corruptos, quitarle la curula al partido que los avale, eliminar la reelección presidencial y la reelección indefinida de congresistas. Haremos control político sobre la situación de derechos humanos, el avance de la minería en muchas partes del país. Hay que reducir la brecha de la desigualdad que existe en el país, que es muy grande y que afecta a amplios sectores en temas fundamentales como la vivienda, la salud, la educación. Nosotros no tenemos como una especie de lista de mercado, hay gente que prometió por ejemplo bajar la gasolina, otros prometieron educación gratuita. Me encanta el tema educativo como lo estamos planteando, una jornada única de ocho horas con dos comidas, con alimentos preparados, con los productos que da la región. Queremos trabajar para tener una ley que incorpore una política pública a la familia a través de la cual podamos abordar de manera integral, desde la primera infancia hasta los adultos mayores. Gracias.